El Albacete femenino Nessus también prepara su partido correspondiente a la tercera jornada frente al Collerense. El conjunto mayor team llega hasta Albacete con un punto menos que las manchegas y con la intención de poder sumar su primera victoria a domicilio. Un partido que va a ser complicado como todos los que nos esperan este año. Un equipo que fuera de su casa baja el nivel pero siempre da guerra. El año pasado consiguieron tres victorias fuera contra equipos de la parte media de la tabla. O sea que va a ser un equipo correoso que seguramente venga aquí a intentar llevarse los tres puntos. Y nada, estamos trabajando para ello, recuperando a gente que ha estado lesionada. Para este partido los técnicos recuperan a tres de sus jugadoras, pero quieren a Irene. Sí, bueno, Albacete y Costa van a poder estar disponibles. Y Irene es la que ha caído después del partido en Zaragoza. Tiene una pequeña micro rotura aquí en los isquios. Pero nada, tampoco es mucho. Esta semana estará de reposo y la semana que viene creo que podrá volver a entrenar. Al igual que en la primera jornada en casa, las chicas esperan estar bien arropadas desde la grada. El arranque ha sido muy bueno, cuatro puntos de seis. Y yo espero que la gente se anime y hagamos como el día de Sevilla, como has dicho. Que haya por cientos de personas aquí que siempre nos ayudan un montón a conseguir el objetivo. Yo creo que es una buena hora, el domingo a las once y media, después se van a tomar la caña y nada, esperamos tener una buena entrada. Pues ya lo ha dicho Mila, el domingo a las once y media.